celebrar y agradecer gracias gracias porque estamos llegando a la meta pero es una meta que viene con un compromiso no quiero celebrar realmente lo que quiero es agradecerle a ustedes porque estamos llegando a este compromiso que tengo interno de crear conciencia de abrir la discusión de unir ideas y eso es lo más positivo de todo pero también con una sonrisa también algo bonito alegre y también algunas memorias vamos a traer de todo en esta plataforma de señor más por donde estamos honrando la memoria de gente que nos ha dejado o hablando de cosas interesantes situaciones que son lamentables pero que tenemos que hablar entre nosotros como padres como hijos como hermanos y como familia y realmente tengo que darle las gracias solamente quiero agradecerles el respaldo que han dado a esta plataforma y que han entendido no solamente por el respaldo porque en los pistas lo que estén viendo que está ocurriendo que está cambiando en la plataforma no es necesariamente por lo que estoy aquí estoy aquí precisamente porque quiero agradecer el hecho de que ustedes están entendiendo el mensaje y el mensaje es uno de unidad uno de abrir la discusión positiva y que tenemos que respetar las opiniones de otros y entre todos lugar acuerdos eso es lo más importante y seguir hablando con nuestros hijos no es fácil créanme que no es fácil yo soy padre de familia y tengo que buscar ese entorno para poder hablar con mis hijos porque no es fácil especialmente cuando son más grandes y ya tienen criterio propio y tienen que tomar ciertas decisiones que a veces uno a la vez difícil y ellos quizá toman un camino distinto pero realmente lo más importante es que estamos abriendo esa brecha y creando esa unión para que todos podamos discutir y discernir las cosas y lo que podemos aprender de estas situaciones que están ocurriendo en el mundo y personas que están siendo afectadas familias que están siendo afectadas niños padres madres hermanos abuelos abuelas que están siendo afectados por ciertas situaciones por eso quiero agradecerle porque creo que han entendido el mensaje incluso las personas que quizá en algún momento pensaron que estábamos hablando de una forma quizá diferente o presentando un plano diferente de lo que realmente queremos presentar ante ustedes gracias a todos ustedes incluso los que quizá lo mejor piensan distinto y quizá toman un tono quizá un poquito vamos a decirlo así buscando como digamos en puerto rico como dice mi papá la gresca pero realmente esa no es mi tarea ese no es mi horizonte mi horizonte como comunicador en esta plataforma es darles a ustedes mi información dentro de todas las posibilidades que podamos tener lo más certera posible a veces vamos a cometer errores van a ver como estos burradas en cantidad y se puede creer ningún problema porque la verdad yo comento más burradas que nada pero tratamos de hacerlo con respeto a todos respeto a todos ustedes y a sus formas de pensar también no todos podemos ser iguales pero siempre con el respeto que merecen todos así que solamente quería dejarles esto en la plataforma para que sigan adelante y vean a señor mal porico estamos preparando más vídeos para ustedes viene la segunda parte del vídeo con fernando fernández investigador privado internacional bien interesante y van a ver un lado distinto también de fernando así que las dejo ahí quédense por ahí vean los vídeos por aquí o por allá no sé dónde es que están y lo buscan y seguimos en la plataforma y vamos a darle y